Hola chicos y chicas en este otro nuevo vídeo vale, lo que os voy a mostrar son las compritas que he hecho pues no sé, estos días atrás no son muchas, son poquitas y además pues mezclado un poco de ropa y un poco de todo ropa, complementos y maquillaje, pero bueno pues no me voy a demorar el otro día en el mercadillo ay, se me han olvidado unos pendientes bueno, ahora os los enseño el otro día en el mercadillo había diferentes modelos de pendientes que costaban un euro cada par de pendientes entonces pues dije pues por un euro no me lo voy a andar pensando y me cogí estos pendientes que son así como de plástico duro o un material, no sé, es que no pesan nada pero bueno tienen ahí serigrafiado el estampado de las florecitas y todo son preciosos vale y me costaron un euro también había este otro modelo que son así también con estampado floral pero más quizás como más vintage vale más así y también pues un euro y luego me cogí también y luego me cogí también estas otras bolitas de aquí que me costaron otro euro y... ¿qué más? ah, y este colgante que podéis ver aquí de Hello Kitty vale que es también adquirido la semana pasada bueno me ha costado 5 euros este colgantito vale estoy totalmente enamorada de él me gusta se me hace muy bonito tiene un montón de piedrecitas y lo que es el vestido y el adorno es en tono así un rosa fuchsia vale digo esto porque le había en azul clarito en rosita más más suavecito más un rosa quizás tirando a lila un rosa bebé y y pues a mí me gustó más así fuchsia ¿qué más? bueno esto así de lo de complementos luego me pasé por Mercadona y necesitaba ya desde hace pues casi un mes o por ahí alguna colonia porque así para el trote y para diario pues ya las que tenía así algunas de los chinos de estas de sandía de fresa y eso pues ya me quedaba un poco y no me apetecía cogerme otra vez de las de Yves Rocher o eso y y recurrir a la de Oyen que tengo ahí últimamente me estaban palagando ya mucho y decía no, no quiero esa no me gusta bueno pues entonces me pasé por Mercadona y tenían este pack de el conjunto de la grande con la pequeña por 12,95 y entonces pues me me lo he cogido os lo voy a enseñar bueno es igual es el mismo y es la Playboy Spacey me encanta como huele de hecho es la que hoy llevo y me chifla bueno eso ha sido lo de Mercadona y luego también me pasé por Leptis que yo ya soy la niña de Leptis porque tengo un mogollón de cosas de Leptis y me pillé unos shorts unos pantaloncitos vaqueros vale que digo yo que no es por nada y de verdad que lo digo de corazón y en buena onda pero a mi me parece que últimamente como que Leptis talla muy grande porque a ver yo gasto la 36 o por ejemplo en algunas tallas incluso la 38 porque soy culona además no poder pero en estos shorts me he tenido que coger la 34 porque y de verdad que no estoy más delgada ni mucho menos pero como que tallan enorme os lo digo porque no sé si también os habrá pasado a vosotras las que compráis el Leptis o los chicos que compráis el Leptis que están tallando últimamente una barbaridad yo no sé se me hace muy raro porque vamos desde luego que mi culo entra en esta 34 pero entra en 38 de pantalones de Zara o sea que no es que mi culo encoja bueno pues me cogí estos shorts que son así como en telita oscura vale tienen aquí desgastado la telita esta está como rasgada vale así se nos salen los dedillos tiene tachuelitas por aquí alguna que otra tachuela por lo que es el bolsillo en el otro también ocurre lo mismo y luego por detrás la parte de atrás trae cremallera aquí así y bolsillito también adornado con tachuelas y me estoy dando cuenta que el bolsillo comunica con con la parte de arriba o sea que es casi un poco más de adorno y no meter aquí gran cosa y al otro lado igual tiene otro bolsillo y otro más chiquito para meter inclines porque ahí no metería yo dinero pero bueno y nada más son muy bonitos vale me encantan ahora sí para el verano y bueno pues me costaron 15,99 vale que más ah y luego en el corte inglés ya llevaba desde hace tiempo viendo una base de maquillaje que me tenía absolutamente enloquecida la llevo probando como una semana o un par de semanas bueno desde hace un par de semanas cada vez que iba le conozco yo una chica y tal y le decía oye me puedes dar una muestrita o no sé qué y me daba una muestrita y la la estuve probando y luego después ya al final me he decantado por cogerme la base y es esta de aquí la Astor Perfect Stay Makeup 24 horas vale he de decir que esta es de todas las bases de maquillaje que he probado es mi favorita mi favorita la la Bessel no es mi favorita de verdad lo digo incluso supera la Pro Longwear de MAC y mira que también me gusta pero me gusta porque el olor que tiene huele rico o sea huele es decir no huele a nada pero tiene un ligero olor como a maquillaje pero no es desagradable digo esto porque yo en su día me iba a haber cogido la Studio Finish y me tuve que coger la Pro Longwear de MAC porque la Studio Finish olía yo no podía tener ese olor ahí en la cara de maquillaje entonces me dijo la chiquita bueno te voy a dar la Pro Longwear a ver qué tal si lo hueles tú y te gusta y la olí y dije bueno no me huele muy mal y luego me la aplicó y como el resultado era bueno dije pues esta sí la tolero pero la Studio Finish aunque el resultado fuera buenísimo es que a mí se me hacía súper pesada para llevarla en la cara que luego después dicen que el olor se va pero nada más echártelo que no huele bien con especial que ya sabéis que soy yo para los olores y vaya así bueno entonces me pillé esta ya os haré un review sobre ella vale porque estoy absolutamente enamorada entonces no me quiero yo explayar con lo de las compras y con todo contaros aquí mi vida pero tengo pensado hacer el review sobre esta base de maquillaje perfect este 24 horas mi tono es el 400 vale me la he cogido ahora para de cara al veranito aprovechar y como que te dé ese efecto moreno porque en realidad a lo mejor mi tono sería el 300 no sé si era el 303 o el 300 o el 300 o sea bueno que mi tono era a lo mejor quizás un poquito menos pero de cara al verano como te bronceas me he cogido la 400 porque me iba a igualar mucho más el tono que no la 300 y me iba a quedar de volada blanca más clara y que más ah me cogí también en el corte inglés vamos a continuar una oferta que había de la semana fantástica de que de que te te cogías tres productos de bourgeois vale y te cobraban solamente dos y yo me cogí bueno los precios y todo como os he dicho antes os los voy a dejar en el vídeo o en la cajita de información vale no os preocupéis así que yo me cogí tres cositas me cogí de bourgeois el trío este el smokey ice vale en color verde tenía ganas de haberme lo pillado el azul pero no le había y entonces pues me tuve que pillar el verde que también me encanta y eran los dos tonos que más más me gustaban porque los azules me encantan y luego después los verdes también me gustan pero además es que los verdes nos sientan a las morenas y cuando estás bronceada y con nuestros ojos así nos sientan precioso y entonces pues me pillé el trío este de bourgeois en color verde os voy a hacer un swatch vale uno dos y tres mirad como pigmenta si los veis ¿verdad? ¿si se ven? espero que si se puedan apreciar en realidad serían esos tres tonos el verdecito claro de ahí este otro más oscuro que es el para darle profundidad al ojo y este que te sirve tanto para la zona del lagrimal como para iluminar la las cejas el arco de la ceja y demás con este look y eso he estado en las fotos del facebook lo de Allende Mundi ¿vale? en el festival de Allende Mundi con el look que llevaba así que llevaba el pelo recogido pues con ese look llevaba ahí así como de cata y los ojos así en un smokey verde precioso y luego también en otras fotos que tengo así con un pantalón como de leopardo ancho y una camiseta blanca de tachuelitas doradas ahí en ese otro chisme también tengo este look me cogí también el colorete de Bourjois ¿vale? el 33 Lilas d'Or me pareció precioso os lo voy a enseñar y es este de aquí bueno pigmenta también muy bien y además da un tono rosadito con destellos es precioso me quiero pillar más de los de Bourjois porque son mis preferidos y difuminado es precioso me encanta la verdad es que además huele de rico Bourjois huele así como a bueno no colonia sino como a un perfume suave de fresa dulce no sé me gusta y luego también me pillé esta barra que es el labial que llevo ahora puesto ahora mismo ¿vale? es el Sweet Kiss ¿vale? el número 57 de Bourjois el Fuchsia Clash o el Fuchsia Fuchsia Clash ¿vale? el número 57 es un Fuchsia y es este tono de aquí y sí la verdad es que sí pigmenta tal cual aparece ahí es este me encanta de hecho este cuanto que se me acabe volveré a repetir igual que me ha encantado igual que del colorete punto de hecho de hecho es que el número 95 ha brillo de hecho y la verdad es que hay que esta la verdad es que si que que es laology es la figura